Camila, viene la marcha, la concentración de hoy. Hoy a las cuatro y media de la tarde, donde quedaba la mansión Dante, o para el que no sabe, en frente de Plaza New York, en calle 50. Ahora, doctora, ¿esto va a tener algún efecto? Me parece que las declaraciones que han salido a los medios de comunicación es como echarle gasolina a un problema, que realmente va a tener un impacto definitivamente. El que se iba a caer en su casa, ahora sí tiene que salir hoy a las cuatro y media de la tarde. Ya el tema está tomando otro cariz. Ya hasta el Partido del Pueblo emitió comunicados invitando. Así que yo sí veo esta una situación crítica, y en cierta manera el gobierno nacional va a tener que tomar alguna estrategia a ver cómo va a atender este clamor que se está produciendo en la población y que ahora involucra también al gobierno de Turma. ¿Y esto cabe dentro de las investigaciones que ya estaban abiertas del caso de Brecht, o es aparte? Porque eso es algo que no me ha quedado muy claro. Esto es parte de las investigaciones. Esto es parte de las investigaciones de Brecht. ¿Del caso actual? Sí, del caso actual. Y en cierta forma, y esta es básicamente una especulación mía o un sentir mío, de que las preocupaciones de la Procuraduría General van en esa dirección, de saber que en algún momento dado va a tener que tomar algún tipo de acción contra personeros del gobierno actual. Es su cargo. Yo no sé si realmente tendrá la valentía para seguir adelante si no encuentra algún tipo de apoyo popular, porque ella podrá estar sintiendo que en esta vuelta ni el órgano legislativo, ni el órgano judicial, y por ende tampoco el órgano ejecutivo, lo va a apoyar en esta investigación. Bueno, la razón por la que yo preguntaba es porque ha habido tanta preocupación por que se caiga el resto del caso. Yo me preguntaba si con estas declaraciones nuevas si se puede abrir un caso nuevo específicamente contra el Partido Panameñista y quien sea que hayan sido los responsables por el caso de las donaciones. O sea, se podría abrir un proceso nuevo que esté, no sé si es desvinculado, es la palabra correcta, pero que se pueda investigar aparte del resto del caso. O sea, porque son estas informaciones, esta información nueva, tengo entendido, ¿no? Yo no estoy siguiendo, yo no estoy siguiendo con detenimiento el caso de Odebrecht, porque como me decía, tenía que haberme leído los cuatro o tres litros No, es tan complicado. ...tomos, ¿no?, que hay, pero sí, yo no veo ninguna cuestión de que cada delito pueda ser un caso totalmente distinto, ¿no? Ahora, es más que un caso jurídico, es un caso político también, porque está tocando al poder, doctor. O sea, que el poder tiene que dar una explicación. Sigue siendo un caso penal, ¿no?, que va a tocar la esfera política. Ajá. En el sentido de que al momento en que tú empiezas a tocar a funcionarios del Estado, y especialmente funcionarios de Estado de alta jerarquía, eso tiene un impacto en la estructura política del país y en el tema de la gobernabilidad. Lo tiene, definitivamente que sí. Oye, y también es complicado porque al presidente Varela le toca ahora escoger a, creo que son tres magistrados, y sin embargo, estamos viendo un órgano judicial que va a tener que ver estos casos, o lo que le compete es a la Asamblea. Sería, si el presidente sí está involucrado en este caso, le tocarías a la Asamblea. Le tocaría a la Asamblea. a atender el asunto. Pero mira, hay una salida política que él pudiese tomar, es llamar a la constituyente. Ajá. Yo creo que es el momento oportuno de hacerlo, aunque sea en una situación de arrinconamiento. Bueno, se dice siempre, doctor Asbar, que la constituyente es una salida de gobierno, no es una salida de oposición. Bueno. Que la oposición siempre se ha equivocado en eso, de que cree que desde la oposición puede convocar. En este momento sí. ¿Pudiera ser una salida? Puede ser una salida de la constituyente. Pero yo espero que alguien tenga algo preparado porque uno no sale a hablar de una constituyente. ¿Y pudiera ser una salida que él proponga y encargue a la vicepresidenta o que venga una jugada de esas? No, podría ser una salida de una constituyente originaria y una vez aprobada la constitución, que se llamen a nuevas elecciones y sea corte superior. Ajá. ¿Pero en caso de que él fuera acusado usted está hablando? No, yo digo que en cualquier caso para romper el impas. Puede ser una salida de él mismo. Sí, correcto. De él mismo. ¿Y sería aplaudida la medida? Yo creo que el país está esperando un cambio estructural muy profundo para romper con todo. O sea, le toca hablar en este momento a Juan Carlos Varela. A él le toca hablar en este momento. Le toca hablar en este momento y tiene que guardar silencio inteligente por ahora y preparar lo que va a decirse. Así es. Eso es lo que usted piensa. Yo lo veo de esa forma. Aunque ahorita el que representa el partido panameñista es el hermano, es José Luis Varela, ¿no? Pero eso no importa. En términos de poder responder a estas declaraciones. Yo creo que las expectativas del país es que el presidente hable como miembro. No, no, yo estoy totalmente de acuerdo, pero viéndolo, bueno, de hecho, no, no le toca a José Luis Varela necesariamente porque Varela era el que era el presidente del partido cuando se dieron las donaciones, pero sí le va a tocar a José Luis Varela también manejar el lado del partido. La parte política, sí. La parte política y como el partido actual, con la dirigencia como está, van a manejar el tema también. Bueno, una jugada, vamos a ver, yo creo lo más importante que no tiene que tomar una medida emotiva, tiene que pensar muy bien lo que tiene que hacer, tampoco puede tomar una medida por la presión de las masas en las calles, sino sencillamente hacer una medida en donde el país gane. El mundo está raro, endiablado, por todos lados hay crisis en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, bueno, Chile pareciera que es la excepción, Europa, todo, Estados Unidos, que es nuestro asimut, que siempre miramos hacia allá. Entonces, Panamá no escapa a eso y tenemos un país tan bello que puede hacer que salga una salida inteligente. Yo creo que la política panameña no es hacer elecciones y contar votos, sino es mucho más que eso. Pero si cometieron un delito de algún tipo, yo espero ver a alguien sentado en un juzgado. Porque yo estoy harta de no ver juicios. Yo creo que no hemos visto un solo juicio por corrupción y audiencias se caen, tecnicimos, pero yo siento que el país necesita ver a alguien sentado ahí declarando. Nos hace falta como nación. Yo creo que es un proceso catártico, siento que es un proceso que puede ayudar a sanar un poco esta desesperación que tiene el panameño y es porque no llegamos a ningún lado. Así que, por más insatisfecha que yo estoy con una de las actuaciones del Ministerio Público, yo estoy de acuerdo en el que al final del día son nuestros defensores, son los fiscales que están encargados de investigar a las personas no guste o no quienes están ahí, son los encargados en este momento de llevar los procesos. Se les tiene que dar los recursos porque si se les da los recursos no tienen excusa de no hacer su trabajo. No que no haya presupuesto, que no, no, no. Si se les da los recursos apropiados, se les dan dos responsabilidades adicionales, ellos van a tener que ver cómo cumplen, sea cual sea el resultado, pero necesitamos ver investigación, necesitamos ver procesos que avancen, porque si no, esto es una olla de presión y yo los invito a todos a que vayan hoy a la marcha a las cuatro y media de la tarde porque, y repito, el que se iba a quedar en su casa con estas declaraciones que estamos viendo tiene que salir a las calles a protestar por lo que estamos viendo en este país. Este país no se va a arreglar a punta de Twitter y no se va a arreglar con nosotros sentados viendo a ver qué pasa. Cada día que sale un caso nuevo y que no sucede nada crea presión y esto no va a terminar bien si no, yo insisto, si no vemos por lo menos un juicio de una persona con el suficiente poder como para poder verlos caer cual ícaro para hacer calza al sol, honestamente. Bueno, pero Camila, yo soy, por supuesto, uno de los mayores aquí en la mesa, quiero decir que sí han pasado cosas. En este país hay un presidente preso en Estados Unidos. Pero no se le ha terminado un juicio, eso es el problema. Bueno, hay un magistrado, dos magistrados, un magistrado perdió su cargo, el otro quedó preso, han pasado cosas, seis ministros quedaron presos en Panamá, o sea, aquí están... ¿Presos o detenidos preventivamente? Hay una diferencia. Bueno, fueron... algunos han pasado dos años presos, otros han pasado... Pero no ha habido una sentencia, no ha habido un juicio en el que uno los pueda ver ahí declarando, simplemente los tenemos guardados para ver si se nos olvida o para satisfacernos temporalmente, eso no puede ser. En mi época yo nunca había visto esto, hoy se ha visto en Panamá, doctor, se ha visto, se ha visto y... Hay un jefe de policía preso. Un jefe de policía preso, o sea, acaba de ocurrir, doctor, le quiero dar la noticia de que recuerda el caso del incidente de los muchachos que murieron en Chilibre, ya la aposta, el retén, porque era un retén muy importante y usted fue jefe de la policía y sabe, ya la pusieron con ocho unidades. Eso fue una irresponsabilidad de la policía, dejar en una aposta tan importante en un retén solo a dos unidades. Ya tienen ocho unidades, lo cual se corrigen las cosas y yo sí quisiera que este país avanzara, corrigiéramos, hiciéramos lo posible porque la mejor gente llegue al gobierno, la mejor gente llegue a la policía, la mejor gente llegue a los ministerios. No asustemos a la gente, que la gente ocupe cargos. Hay cosas que se han hecho en estos días, doctor, se hizo estos censos preventivos y han detectado a miles de panameños con problemas de diabetes y de hipertensión. Y una cosa que no costaba nada, hacer censos nada más. Entonces, yo creo que debemos canalizar la ira hacia cosas que nos conduzcan a resultados positivos. Cambiar el país, cambiar el periodismo también que tiene que ser cada día mejor y bueno, se nos comió el tiempo. Sí, son las 8.29 y yo nada más quiero agregar que así como usted dice que no hay que meterle miedo a la gente buena a meterse en política, sí hay que meterle miedo a la gente que está utilizando los puestos. Ahí sí hay que meterles miedo y que no duerman tranquilos hasta que no arreglen los males que han hecho. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Bueno, se puso intensa la cosa final. Alguna sentencia... No, no, ya todo lo dicho se ha dicho. Ya todo se ha dicho, bueno, puede ser que el país encuentre una avenida positiva. Hay gente que dice que Dios nació en Panamá, así que con todo lo que nos ha pasado... Dios protege a Panamá. Protege a Panamá. Yo estoy de acuerdo, pero bueno, 8.30 de la mañana aquí culminó y fue análisis. La cita obligada es a las 4.30 de la tarde fuera de donde quedaba la mansión Dante en frente de Plaza New York en calle 50. Espero verlo a todos ahí y nos vemos mañana a las 7.30 en otra edición de Infoanálisis.